ABC CIDRES Recordemos que una CIDRE es un área geográfica con destinación agropecuaria considerada de utilidad pública e interés social. ¿A quiénes va destinado el proyecto CIDRES? Se destinarán a proyectos asociativos entre trabajadores agrarios e inversionistas que tengan un enfoque territorial, viabilidad administrativa, financiera, jurídica y de sostenibilidad ambiental, con un plan de acción que asegure la financiación del proyecto. Los proyectos que se establezcan en una CIDRE deben contar con un sistema que garantice la compra de la totalidad de la producción a precios de mercado y un plan que asegure capacitación empresarial y técnica permanente. En los proyectos a desarrollar en la CIDRE podrían participar trabajadores agrarios con o sin tierra. Si los trabajadores no tienen tierras, el proyecto debe contemplar un sistema que garantice que el grupo de trabajadores agrarios pueda adquirirla con la producción y los créditos otorgados o a través de los programas de dotación de tierras. ¿Qué beneficios tendrán los trabajadores agrarios con las CIDRES? Las CIDRES son una oportunidad para formalizar la propiedad rural inmueble para los trabajadores agrarios. Permiten el desarrollo de la libertad de asociación, consolidar esquemas asociativos para el desarrollo de los proyectos productivos. En el caso que un trabajador agrario no decida asociarse, conservará su propiedad y deberá orientar sus proyectos productivos de conformidad con los lineamientos de la UFRA. ¿Cómo se identifican y determinan las CIDRES? De acuerdo con el proyecto de ley, la UFRA sería la autoridad competente para identificar técnicamente las CIDRES de acuerdo con criterios de planeación territorial y desarrollo rural. Pero quien las determinaría es el Consejo de Ministros. La delimitación de cada CIDRES sería establecida por el Gobierno Nacional en un documento COMPES que se acogerá con un previo estudio del ordenamiento social de la propiedad realizado por la UFRA. Para la identificación de las CIDRES, la UFRA utilizará como insumo estudios de suelos a la escala apropiada, información catastral actualizada y estudios de evaluación de tierras de acuerdo con una metodología establecida por la entidad. En las zonas identificadas debe existir un plan de ordenamiento social de la propiedad concertado con las entidades que tienen competencia para la regularización de la misma, garantizando la seguridad jurídica. ¡Gracias!